bienvenidos a mi canal y en el vídeo de hoy vamos a mostrar los goles a cañón desde el fifa 16 voy a mostrar una cantidad de goles sin necesidad de jugadas especiales ni de pases a la volea ni de filigranas ni nada de nada goles totalmente lo que son a cañón vamos a comenzar con el primer golazo no no ni va demasiado alto qué ocasión el saco eso es lo que yo llamo bueno bueno qué buen momento para ponerse por delante en este complicadísimo papel como suele ser habitual para el partido de hoy me acompaña Paco González hola Manolo hola a todos hemos llegado a cuartos y cualquiera gol 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 ¡Gol, gol, gol, gol! El partido está parado. Vamos a ver dónde cae esa pelota. ¡Neymar! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Chuta, sí señor! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡De Andrés Iniesta! ¡Qué gran intento! ¡Y gol! ¡Gol de Don Andrés! ¡Gol! El control absoluto del juego por parte del rival. ¡Qué reflejo! ¡Cómo ha evitado el gol! ¡Atención, que la tiene ahí! Y pasa el peligro con una intervención colosal del defenso. ¡Qué oportunidad! ¡Ahí va la pulga, ahí va Messi! ¡Hastri para el argentino! ¡Gol! ¡Ocasión clara para marcar! ¡Gol! ¡Pues estoy viendo que los ánimos están por las nubes! ¡Tran la primera victoria de la temporada! ¡Sí, mano! ¡Messi con el cuero! ¡Puede ser la suya! ¡Luis Suárez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Messi con el cuero! ¡Messi deja atrás a su marcador! ¡Uy, que bien Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y ni está la banda a la zona de peligro! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto promete! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué tal! ¡Qué gran intento! ¡Gol! La jugada tiene muy buena intervención ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! gol pero qué hace el portero se va corriendo con el balón ahí está con tres partidos disputados y un puñado de puntos aceptables hace días que no se habla de otra cosa que de este partido bajo y no es para menos un choque y niesta tiene espacio para pasar bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo seguiré subiendo nuevos vídeos y esto ha sido los goles a cañón de esta tarde no 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 no